Hoy se conmemora el Día Mundial del Riñón y nos hemos acercado hasta el Hospital de Torrevieja. Allí se ha puesto en marcha una consulta de alta resolución que permite un diagnóstico más rápido y autónomo de las enfermedades renales. El servicio de nefrología del Hospital Universitario de Torrevieja ha incorporado un nuevo equipo de sonda ecográfica abdominal de vanguardia que permite implementar la realización de consultas de alta resolución, con lo que se facilita una primera orientación diagnóstica rápida y sin esperas por parte del especialista. Esto se traduce en una mejora en la continuidad de cuidados del paciente renal con alta eficiencia. El nuevo equipamiento también permite la realización de las biopsias renales ecoguiadas y los nefrólogos han asumido su realización, aumentando así la autonomía del equipo asistencial. Hemos implementado mejoras tecnológicas en ese sentido, tenemos una nueva sonda abdominal para el ecógrafo del servicio, que eso facilita que podamos realizar las biopsias renales los nefrólogos, con lo cual ganamos en independencia, en autonomía y mejoramos la cartera de servicios y además estamos implementando una consulta de alta resolución para poder ver patologías groseras renales y enfocar mejor a los pacientes. Antes, el paciente que requería una biopsia debía ser derivado al servicio de radiología, donde se realizaba la prueba, pero con esta nueva máquina el nefrólogo puede resolver y realizar el estudio. Esto supone una reducción de los tiempos de espera para el paciente y le evita desplazamientos innecesarios. El Hospital de Torrevieja es uno de los pocos centros hospitalarios de España que cuenta con la acreditación acerca, que garantiza la calidad de la unidad de enfermedad renal crónica avanzada. La consulta ERCA es la consulta de enfermedad renal crónica avanzada. Son los pacientes que ya tienen una enfermedad renal importante y que podrían entrar en diálisis. Se trata de educar a los pacientes en enlentecer la progresión de la enfermedad renal. No se van a curar, pero se trata de que entren en diálisis lo más tarde posible y que lleguen en las mejores condiciones posibles a diálisis y que puedan escoger en la medida de lo posible la técnica de diálisis. Por ello hemos aumentado el personal, tanto médico como de enfermería, y consiste en explicarles bien a los pacientes qué supone su enfermedad, qué deben hacer para su tratamiento, modificar estilo de vida, hábitos dietéticos, cumplimiento de medicación, que conozcan para qué sirve cada pastilla que están tomando. En definitiva supone empoderar al paciente para que sepa controlar su enfermedad y poder escoger la técnica de diálisis y llegar a tiempo y en buenas condiciones a tratamiento renal sustitutivo. Tras la recuperación pública del departamento se ha incrementado la dotación tecnológica, pero también los recursos humanos por parte de la Consellería de Sanidad. Se ha aumentado la plantilla de enfermería pasando de 14 a 17 enfermeras, de 5 a 8 auxiliares de enfermería y se ha incorporado un nuevo celador a tiempo completo para el servicio. A nivel médico se ha sumado una nefróloga al equipo y en los próximos meses se incorporará otro nuevo profesional. Estas mejoras tecnológicas y en personal han permitido incrementar el horario de consulta de enfermería y las sesiones de diálisis para bajar la ratio enfermera-paciente. Nosotros tenemos una unidad de diálisis, que tenemos la unidad de hemodiálisis que veis aquí, tenemos unos 90 pacientes, luego tenemos una unidad de diálisis domiciliaria con diálisis peritoneal, 25 pacientes y en la consulta externa la tenemos compartimentalizada en áreas. Una de cada 10 personas en el mundo sufre insuficiencia renal crónica, una enfermedad que va en aumento y que en el año 2040 se convertirá en la quinta causa de muerte en el mundo. Sí, la enfermedad renal crónica, la principal causa de llegada a diálisis en los países avanzados como en España es la nefropatía diabética, es la diabetes. Como sabéis, la diabetes es una pandemia actualmente, está aumentando muchísimo su prevalencia y está aumentando mucho la enfermedad renal crónica. Además, también se asocia a la hipertensión, a la obesidad y a la edad. Es una enfermedad muy cara, como todas las enfermedades crónicas, la diálisis es una técnica muy cara y el trasplante, de ahí la importancia de la prevención. El segundo jueves de cada marzo se celebra el Día Mundial del Riñón, que sirve para concienciar y poner el foco en la prevención de las enfermedades renales. Entonces, es muy importante incidir en la población, que mejoren los hábitos higiénico-dietéticos, evitar el sobrepeso, la obesidad, por supuesto, el tabaco, el alcohol, controlar la tensión, la diabetes. Por eso es muy importante para nosotros trabajar coordinados con atención primaria para incidir en todos esos factores de riesgo que a la postre van a llevar a la diálisis a la gente.